Vamos a la presentación y lo pregunto a todos los que nos vamos a hacer. Bienvenidos para aquí, los chicos que han salido para que nos acompañen aquí. Por favor, en silencio, venimos. Nos acomodamos aquí. Horizontal, horizontal. En esta Santa Palestina vamos a tener la dicha de 30 autistas. No sé, pero los cuadidos van a estar aquí. ¿O vamos y compramos de acá? ¿Ustedes que ahora recibieron este sacramento, le dieron hacer una catequesis, ¿cierto? ¿Recibieron catequesis, cierto? Muy bien. Bueno, y en esa catequesis les enseñaron para qué es el bautista. ¿Para qué es el bautista? ¿Para qué es el bautista? Para tratar las cosas que nos tienen. De los pecados. Bueno, muy bien. Para la pierda de los pecados. ¿Para qué más sirve que el bautista? ¿Por qué? ¿De qué más sirve que el bautista? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, y con las dos preguntas ya que respondieron, lo que yo quería que nos hacía a todos. Por aquí nos va a dar el bautista. ¿O no hay nada, chicos? ¿Todos? ¿Todos? Bueno, a ver, es que es el catequesis de aquí. ¿Para qué decir o por qué tienes la función de bautista? ¿Cuántas veces hay que decir? Muy bien. Bueno, todas las preguntas han recibido para las cosas que han sido correctas. para convertir en el bautista, para recibir el perdón de los pecados, para transformar parte de la iglesia, todo eso. Por lo tanto, es el carácter de los doctores, que su propio Dios puede pagar. No los deseos, pero el Señor nos da a los que es. Les agradezco que casi es esto, y estamos en la casa. ¿Cuántos son los dos dos? ¿Cuántos son los dos? No, 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 no. ¿Cuántos son los dos? 10 ¿No tienes la mayoría de los faros? 10 Porque es que a lo mejor tiene que ser 5, 4, 3 o que ya va a salir de toda o que ya no se dispara eh... ¿Y es que va a empezar el dedo? Ah, ¿ya va a empezar? Ah, ¿ya va a empezar? ¿Ya va a empezar? ¿Ya va a empezar? Bueno Entonces ¿Tú sabes que hay 10 mandamientos que llegan? ¿Los quieres cumplir? Bien Bien Yo espero que todos los que están tienen que hacer escuchar ¿Ya decimos para qué se hace partir? Ya recordamos que los mandamientos son 10 169, 15, 19 son 10 Y ahora les escuchamos a los señores que grabamos si tienen que cumplirlos ¿Y le dices qué? ¿No? La cosa es sabernos que ellos saben porque si no se lo saben y esta cosa es querernos ¿Cuántos han recibido? Bueno Por aquí ¿Cuántos son los sacraintos? Son 7 ¿Cuántos has recibido hasta ahora? ¿Qué? Ningún ¿Por qué? El cotidismo es el primero y es la puerta de entrada de todos los demás Entonces cuando no lo recibe el cotidismo que la de la situación es que no te vas a cambiar Bueno, me preocupa que tenemos que ir a los niños a las generaciones de la gente que tenemos que ir a la sala Bueno, para corregir, ¿dónde están los padrinos de estos niños? ¿Dónde están los padrinos? Bueno, le preguntan los padrinos ¿Están ustedes disfrutados? ¿Habrán el testimonio y enseñarles a sus delegados, a ser los padrinos? Sí ¿Todo? ¿Seguro? ¿Dónde están los padrinos? ¿Por qué están los padrinos? Muy bien, me alegra que los candidatos a los tiempos estén preparados Me alegra que cuantos pases son los padrinos y que los padrinos han pasado los niños para pasar bien los padrinos Ahora les tiene el favor de reventar su juego y más adelante celebraremos esa canción que tenemos Vamos a cantar el canto penitencial Los unimos todos al canto penitencial ¡Gracias! 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 Oremos Amén Amén Como hijos de Dios y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. De repente, un estruendo que venía del cielo como de un viento erucanado resonó en toda la casa donde se encontraba y vieron aparecer como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras con el lenguaje que el Espíritu les inspiraba a cada uno. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos religiosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello, acudieron en masa y quedaron desconcertados oyéndolos hablar cada uno en su propia lengua. Pedro, acompañado de los once apóstoles, se presentó ante la multitud y les habló así. A todos vosotros, habitantes de Judea, y cuanto os encontráis en Jerusalén, tengo algo que anunciaros. Escuchad con atención mis palabras. Os anuncio a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, cuando por medio de él os mostró su poder con los prodigios y milagros que ya conocéis. Vosotros lo entregáis y le quitáis de la vida, clavándolo en la cruz por mano de paganos, siguiendo sin saberlo un plan trazado por Dios que todo lo provee. Pues bien, a Jesús fue a quien Dios resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Exaltando pues, a la derecha de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Envía a tu Espíritu, Señor, y remueva la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y remueva la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, cuántos son tus obras, Señor, y todo lo existe con sabiduría. La tierra está llena de tus torturas. Todos los animales aguantan a que le eches comida a su tiempo. Se le echas y la atrapan. Abre tu mano y sacían de bienes. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, cuántos son tus obras. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, cuántos son tus obras. ¡Cantará al Señor mientras viva! ¡Tocaré para mi Dios mientras exista! ¡Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor! Amén. Aleluja, 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 aleluja. Busca primero el reino de Dios y con su justicia y todo lo que más se educará. Busca primero el reino de Dios y con su justicia y todo lo que más se educará. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. El Señor es que uno se le dé. Señor es que uno se le dé. Lectura del Santo Evangelio. Señor es que uno se le dé. Entonces, Jerusalén añadió Jesús esta parábola. Va a suceder lo que sucedió cuando un Señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y los dejó encargado de sus bienes. A uno le dejó 500 libras de plata, a otro 200 y a otro 100. A cada uno según sus habilidades y se fue. El que había recibido 500 libras fue insinuida y empezó a negociar con ellas y ganó otras 500. De igual manera, el que había recibido 200 ganó otras 200. Pero el que había recibido 100 fue insinuida y enteró la plata de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, regresó el Señor y les pidió cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 500 libras de plata y le presentó otras 500. Y le dijo, Señor, 500 libras te dejaste, mira, gané otras 500. El Señor le dijo, muy bien, servidor bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré mucho. Siéntate a la mesa con tu Señor. Luego se acercó el que había recibido 200 libras y dijo, Señor, 500 libras te dejaste, mira, gané otras 200. El Señor le dijo, muy bien, servidor bien y bueno. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré mucho. Siéntate a la mesa de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 100 libras y dijo, supe que eres exigente, que cosechas donde no sembraste y cobras donde no perdiste. Tuve miedo y huí y escondí la plata bajo tierra. Aquí está tu plata. El Señor le respondió, servidor malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y cobro donde lo invertí? Pues debías haber puesto mi plata en el banco, para que al regresar me la devolveras con la ganancia. Quitarle, pues, las cilindras y dáselas al que tiene bien, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, echando afuera a las cilindras. Allí se da llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. A continuación, el párroco de nuestra comunidad presentará ante el Señor Obispo los candidatos al Sacramento de la Congobbernación. Palabra del Señor. pueden sentarse y se ponen de pie los que van a ser confirmados Señor Obispo estos mortizados que viven en nuestra parroquia del Inmaculado Corazón de María de Planadas, Torima piden por mi medio ser admitidos al sacramento de la confirmación saber si todos fueron preparados convenientemente para recibir con usted decisión de este sacramento me consta que todos han recibido la adecuada catequesis se han preparado con la oración y la caridad y están decididos a renovar sus compromisos bautismales para ser fieles testigos de Cristo en el nombre del Señor los aceptamos para recibir este sacramento admirable que los confirme en la vida del Espíritu que recibieron en su mortismo digamos todos de con gracias a Dios y con gracias a Dios Tenga la pregunta de sentencia bueno pues como acabamos de escuchar en el Santo Evangelio hoy va a suceder lo que Jesús nos describió en aquel Evangelio que acabamos de escuchar y que espero que les haya presto mucha atención que decía Jesús en la parábola del Evangelio que había un hombre rico que tuvo que viajar y entonces repartió su riqueza entre algunos de sus empleados a uno le dio 500 milas de plata a otro 200 a otro 100 imaginémonos si un hombre que tiene mucho dinero y tiene que encargarle a uno de sus empleados ese dinero pues significa que los que escogió a esos tres empleados seguramente eran aquellos que les tenía más confianza aquellos más cercanos a los cuales podía desconfiarles todo ese dinero que tenía en sus manos y a cada uno le dio una suma distinta una cantidad distinta unos 500 cuatrocientas y otros 100 milas de plata a todos les dio pero cada uno le dio una cantidad distinta porque como él los conocía bien sabía cuánto le podía encargar a cada uno y entonces aunque todos eran buenos y eran sus empleados de confianza sabía a quién le podía dar 500 y a quién 200 y a quién le podía dar 100 y esperaba que por supuesto recibieran esa plata y la hicieran rendir para que a la vuelta recibieran pues esos puntos de haber puesto a rendir ese dinero las ganancias esperaban tener ganancias y entonces ¿por qué el Señor a uno le da más y a otros le da menos pero a todos les dio les dio de su tesoro esa plata no era de los empleados era de pero les tenía tanta confianza que se las colocó en sus manos pero es que conocían las cualidades de cada uno y sabía muy bien cuál tenía más habilidades y cuál tenía menos lo mismo que el Señor sabe darnos a cada uno lo que sabe que podemos hacer rendir porque al final como muy bien lo dijo el Evangelio volverá el Señor y les preguntará ¿qué hiciste tú con el dinero mío que yo tengo? y todos escuchamos cómo termina la historia dice el que le dio 500 pues le durmió mil y dijo tú me diste 500 yo aquí está tu dinero con tu rendimiento y que le respondió el Señor muy bien siempre como muy bien lo felicitó y le dijo como fuiste juicioso como fuiste responsable como fuiste manejar eso que yo te di para que tú lo administraras aunque no era tuyo porque era mío pero tú lo administraste bien vas a la banqueta de tu Señor pero te voy a encargar cosas más grandes te voy a encargar cosas más grandes lo felicitó y entonces pasó al siguiente y al siguiente le había dado cuántas 200 ¿no? y que le dijo este empleado que le decidió 200 le dijo Señor tú me dices 200 libras de plata yo las cofía vendí hicimos negocios que fue bien y entonces gané otras 200 o sea recibió 200 y entregó 400 y que le dijo su Señor le dijo muy bien te felicito así que yo confiaba en ti y no me había hablado así que te voy a encargar cosas mayores pero llegó al tercero ¿cuánto le había dado al tercero? son 100 porque él sabía que esa persona que ese empleado era bueno pero no era como muy hábil y entonces solamente esperaba que le hicieran vendir 100 o sea le esperaba que le dieran 200 y que fue lo que le volvió que le dijo este empleado señor yo sé que tú eres exigente yo sé que tú eres muy estricto entonces le dio que fue el que miedo y las escondía las tenía que esconder ya las ya las metió a la tierra pero ya nace aquella que están tus 100 vidas que pediste hace dos años cuando te viste no ganaron nada porque a ese empleado le dio miedo o sea recibe el tesoro que le encargaba su dueño su mamá o el rey o lo que queramos llamar y le dio que ay yo que hago con eso que miedo y entonces escondió las vidas pero el señor llegó a tener cuentas el señor lo va repartiendo 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 y después lo pregunta y pregunta por qué ese es de él es de por lo tanto tiene todo el derecho de tener cuentas tú que hiciste con mi dinero no pues aquí lo escondí y entonces en todo este tiempo pues se perdió ahí no lo dio repitiendo porque estaba escondido es que le dio miedo y entonces que le dijo el señor no le dijo ay felicitaciones por lo menos no se perdieron esas 100 libras no si es humano si es humano no le dijo ah pero tan tan prudente lo escondió lo que no más porque lo que yo te he dicho es para que lo haga de ti pues ya el final lo sabemos como te dio más el poder que no le dio mal oye el señor el mismo dios del cual se al cual se refiere la palabra del evangelio viene a ser lo mismo con ustedes queridas niñas que Dios le va a repartir sus siete libras de plata libras de oro diamantes que le va a repartir dones de espíritu santo que son todavía más varios no son más varios y siete no solamente quiere decir que sean esos siete en la Sagrada Escritura en la Biblia cuando ustedes ven el número siete quiere decir el número perfecto les va a dar el número perfecto que ustedes son capaces de hacer rendimiento porque al final el señor también les preguntará que existe con los siete dones que te di que hay confirmación porque Dios sabe muy bien lo que hace y en esta sucede hoy aquí en esta barroya lo sabe perfectamente o sea que está aquí aquí está Dios ahora dijo el Espíritu Santo entonces Dios padre con su infinita bondad está repartiendo los siete dones del Espíritu Santo ahora cuando usted reciba el sacramento de la confirmación pero les preguntará al final de la vida fíjense usted eso es recordarnos a una niña que en estos días ella pasó a la libertad hacia abajo María Fernanda no sabemos cuando es el señor usted da cuentas pues en la infancia en la juventud en la ansiedad cuando él quiera nos dirá bueno qué pasó a uno con este querido a María Fernanda le preguntará por lo que es que en la iglesia del cortismo y a ustedes preguntará por ese don de confirmación entonces yo quiero tener explicado porque son bien por ejemplo hacer bien ser buenas personas ser amables ser bondados eso son cosas de Dios pero Dios quiere repartirlas a través de ustedes ustedes queridas niñas y que pobres ellos son esos no empleados de Dios sino hijos de Dios a través de quienes Dios quiere repartir su amor en el mundo y entonces dicen bueno yo te decía ¿qué es para que repartirás mi amor en el mundo que hiciste con ellos? y no les voy a preguntar como el de bautismo usted de confirmación de lograr que estaba en el mundo con los siete dones porque ya se lo saben si ya como y no se les olvida porque si no supieran que el siete dones pues como van a responder con ellos bueno siete dones son siete no son menos son el número perfecto de cual después a uno le pedirá bueno yo te di siete dones dame entonces los rendimientos de mil y al otro le dame un rendimiento de quinientos y al otro le dame un rendimiento de cien porque yo te voy a pedir lo que tú eres capaz de dar no te voy a pedir más no te angustes no te dé miedo como aquel que enterró los dones y los escondió sino que yo te voy a pedir lo que tú puedes dar porque yo sé cuáles son tus cualidades y cuáles son tus elementos y yo te voy a ayudar para que tus cualidades aumenten y tus defectos disminuyan pero yo necesito que tú me colabores porque te voy a preguntar qué has hecho con estos o esos o no son para ponerlos a producir no para eso lo tengo y entonces ahora cuando salgan ustedes recién confirmados no es que salgan aquí a la puerta o incluso antes porque lo hemos visto termina la visa y entonces no que la foto que nos hay en el corazón y a tener en la mala carta como así que pasó con los siete dólares eso es inmediatamente que hay que empezar a dar frutos porque como no sabemos cuánto tiempo nos va a dar Dios para darle reviviendo nos toca comenzar ya cuanto antes no hay que dejar de la respuesta en nuestra santa madre iglesia hay una canina de personas muy buenas y muy ejemplares que son los santos y las santas o sea bautizados hijos y ganas de Dios como nosotros pero por qué llegaron a ser santos porque cada día estaban atentos a hacer rendir los dones del Espíritu Santo que habían recibido un santo no se hace santo porque sea muy bueno porque todo no haga bien porque nunca se coge sino porque es el caso al Espíritu Santo y entonces se hace rendir los dones que recibió y no es que Dios le dé semejantes dones semejantes regalos tan grandes y esto es ah se me enteró ah yo no sabía que los tenía ah ya está señor Dios que ya estaba confiado eso no sabía las cosas de Dios son la gracia fíjense que una de las formas de hablar del sacramento de la confirmación que seguramente ustedes estudiaron en la catequesis es el sello del Espíritu Santo si se acuerdan de eso el sello del Espíritu Santo que es cuando ahorita va a pasar un mundo y voy a hacer una señal de la cruz en la fuente con el santo crisma y ese crisma es el que no se ve prácticamente es como invisible es una sede es una sede consagrado y ocupado y allí está es el de la materia para que reciba el sacramento de la confirmación y llega el Espíritu Santo pero es un sello que nosotros casi no lo vemos pero Dios si lo ve y entonces el día final te preguntará tú estás sellada tú estás sellada con el sacramento del sacramento de la confirmación así que no le puedes decir que no le sientes que los goles otra cosa es que los hayas escondido pero no los goles no son más escondidos pero es que a veces uno ve coencitos coencitas se confirman y salen a la calle y ya procedía trampa amenestades internet mirando que salía cosas malas van creciendo y entonces se aficionan aquí al trago pueden dar a probar a quien sabe qué cosa para que fumen donde están los goles ay no es que tenió pena que dijera que yo era muy bueno que yo era católico que yo rezaba entonces me tocó hacer lo que mis amigos dicen es que van a mis amigas en las mujeres es que todo el mundo lo hace y empiezan con disculpas y los goles escondidos me dio miedo y fíjense que ya el Señor no lo advierte el que esté miedoso y esconda los goles más dignos de entrar al cielo defrauda al Señor que con tanta confianza tanto amor y tanto cariño les confía hoy que Jesús siempre lo va a tener ese peligro santo pues esto parece un poquito como un regalito de los regalos es una advertencia haciendo a Jesús Jesús hablaba fuerte clarito para que no hubiera equivocaciones para que después nadie le hagan ya no sabía pero es un amor fíjense que esto es muy simplemente yo le puedo juntar con una tarea y si no le pongo el castigo no es algo más precioso esa por Dios yo confío en que con los dones que te voy a dar tú vas a ser santo tú vas a ser santa pero si haces caso se reforres a esa presencia en el Espíritu Santo entonces ¿acuerdas? San Pablo escriben los que se dejan llevar los espíritus santos esos son los hijos de Dios o sea que para vivir como hijos de Dios debemos ser inconvenientes y no miedosos al que le den pena al que le den temor de decir yo soy católico yo no digo mentiras yo no me borracho yo no me borroga yo no yo no conmigo el pecado el que se tenga decir eso Jesús también ya lo dice el que se acuente de mí delante de Dios pues no se trata de tener vergüenza porque esa vergüenza es la tentación del demonio así que no le vamos a dar al demonio en cambio cuando ustedes se cortan bien cuando uno se corta bien cuando uno es amable cuando uno es bondadoso cuando uno es capaz de perdonar aunque le cueste cuando uno es capaz de luchar contra la pereza la envidia la soberbia la maldad uno en el fondo del alto se siente feliz porque ya se da cuenta que va haciendo lo que Dios le cree y así van pontificando ese retorno se van multiplicando van creciendo y entonces al final cuando el Señor le pida cuentas entonces tú descubres el siguiente donde aquí está mi vida mira crecí en caritares que hice en victoria quise mucho a mis papás que hicieron en matrimonio cuando me llamaste a ser sacerdote que sacerdote santo yo no hice trampas bien pues ya los negocios malos y yo no rechacé estupendo multiplicaste los dobles bendito será siempre así así que hoy los felicito porque Dios los ha escogido porque les tiene confianza Jesús dijo no son ustedes los que me han escogido soy yo los que los he llamado y así es es el Señor el que los ha escogido a ustedes que los ha tenido confianza para darles en esta tarde los siete monedores que se han usado y entonces al recibirlos ustedes adquieren la gran responsabilidad para saberlos utilizar y multiplicar en nuestra Vaya Santísima María Padre de todos nosotros y especialmente de esta comunidad paroquiana nos acompañan para hacer un idoso y hacer como ella es solamente que le ha dado gusto y adquirir a Dios que no buscaba hacer sus propios aprechos y sus propios planes sino los planes de Dios que son los delitos el Señor confía en ustedes entregarse a Dios y dispónjanse de todo corazón a recibir al Espíritu Santo gracias a Dios aquí estoy viendo que está tomando en este momento la luz del silio pascual un fuego que se les dijo en la Virgenía de Pascua que es lo que queréis lo recomitar y se va a repartir a los que se van a confirmar lo de confirmación se ve que al que tiempo trauría traes el ruso del silio pascual y ahora en la Virgenía de los hijos vamos a hablar de las que a los meses se han los suficientes y sin sino sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Amén. Gracias. 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 Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por la Iglesia, para que quiero siempre, por el Espíritu Santo, produzca, nos ofrezca una perfecta profundidad manque, Por los gobernantes, para que iluminados por el Espíritu de Verdad, implanten en todos los pueblos de la tierra la justicia fruto de una vida conforme al Evangelio. Por los afligidos, para que el Espíritu Consolador suscite en ellos nuevas esperanzas y sepan comprender el valor redentor del sufrimiento. Por los que acaban de ser confirmados, para que fortalecidos por el Espíritu Santo, el testimonio de Jesucristo y sean llevadoras que transformen el mundo. Por los que van a recibir hoy por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo, para que se transformen cada vez más en el Señor a quien reciben. Por nuestra comunidad cristiana, para que fortalecida por el Espíritu Santo, sea fiel a su responsabilidad y ayude eficazmente a quienes interminan su iniciación cristiana a recibir la confirmación y la Eucaristía. ¡Gracias! Los afligidos, con el Espíritu Santo, y los afligidos, con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, llorando a sus amigas correctas... ¡Gracias! 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 Recibe con pasivo Señor, las ofrendas de tus hijos y concederes que conviviramos más perfectamente con tu hijo, crezcan incesantemente en su testimonio. Por la participación en el memorial de su televisión que nos alcanzó también a nosotros el Espíritu Santo, por el Jesucristo nuestro Señor. El Señor lo que esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, que es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo, Dios eterno, por el Jesucristo Señor nuestro, en el cual, después de subir al cielo, donde está sentada tu creña, cerrando sobre tus hijos de adopción, el Espíritu Santo que había volvido. Por eso, ahora y siempre, le aclamamos con perdiente corazón, unidos a todos los ángeles cansados. Santo, 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 Santo Señor, 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 Señor o Dios, deisy, Señor o Dios, de la tierra, es daquilo de ti, osphyra, os irritating, os sairá, oh, enemigo. ¡Gosaná! ¡Sor Cristo! ¡Gosaná! 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 ¡Tanemos a Dios! ¡Verdito es Cristo que viene! ¡Verdito es Señor! 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 Por eso le pedimos a ti que este dolor es una emoción de justicia, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como es nuestro Señor, en el cual, cuando Dios le ha entregado su pasión, voluntariamente aceptada, como Padre, dandole gracias a Dios y lo dijo a su discípulo, y lo diciendo, Tomad y comer todos ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Verdito es Señor! ¡Verdito! ¡Verdito es Señor! del mismo modo acabaron las cenas de comunicanos y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo su madre quiere ver todos de él porque este es el cáncer de mi sangre sangre de la alianza nueva y cierta que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración de él este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre acelerado por la alegría de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el mando de vida y el cáncer de salvación y te damos gracias porque nos ha sentido deservientes de tu presencia te bendigo suficientemente el Espíritu Santo con brecha y daridad a cuantos participantes del muerto en la sangre de Cristo acuérdate Señor de pregacia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro bispo Monseñor Miguel Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de estos hijos tuyos que regenerados en el bautismo hoy has confirmado marcándolos con el sello del Espíritu Santo custodia en ellos el don del dolor acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección encomendamos especialmente el eterno descanso de María Fernanda Rueda y de todos los que han muerto en tu misericordia almídelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por Cristo por el bien a ti Dios Padre o mi poder en la unidad del Espíritu Santo por los ritmos de gloria por los siglos de los siglos Amén y en esta la recomendación del Salvador y siguiendo su línea enseñanza nos atrevemos a decir Padre Nuestro que los padres de Dios santificados sea el amor vengan a nosotros por ello a las que se culturan en la tierra como nos hicieron a nuestros sueños y a nuestra madre y a la tierra de todos nuestros sueños a todos los que nosotros celebramos a los siglos de los siglos de Dios donde querés traer la bendición y vivir a los siglos de la madre Amén Lloramos de todos los males Señor y concedo la paz de nuestros días para que ayudamos con los misericordios que no siempre vivimos de pecado y protegidos de toda la incubación quien nos esperaba a los siglos de la vida de nuestro Salvador y Jesucristo Señor Jesucristo que le diga a tus apóstoles la paz que os dejo y paz que os doy que tengas en cuenta nuestros peñados en la fe de la iglesia y conforme a tus palabras con ustedes la paz y la unidad tú te vives y reinas con tu signo y tu chino Amén la paz del Señor es siempre con usted Amén como hijo de Dios intercambién ahora un signo de comunicación fraterna con la persona que tiene al lado y Jesucristo y Jesucristo al lado Amén De Dios que vivas en pecanos de que da de nosotros pero de Dios que brindas el pecado da una, da una, da una la paz este, dice el cordero de Dios que brindas el pecado de suyo y son sus dos llamados a la Sera del Señor Señor, con su hijo de que es en su casa de una palabra tuya la será para la Sera del Señor por favor se van a sentar y vamos a permanecer en silencio vamos a, vamos a venir a tener un encuentro con Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía se va a dar a estos niños que van a por primera vez van a recibir su cuerpo y su sangre, nos vamos a acompañar haciendo oración mental ahí en silencio, orando por estos niños que han recibido estos sacramentos van primero a pasar los niños que van a recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesús pero en la medida que la catequista los vaya parando, van pasando luego van a pasar los chicos de confirmación en esta nave lateral en la que da libre también va a haber un sacerdote repartiendo la comunión para quienes, aquí en el grupo de este de la sede, en este lado va a ser un sacerdote de la sede repartiendo la comunión para quienes, aquí en el grupo de la sede al lado de la sede en silencio para poder iniciar la comunión de los que están en silencio en silencio en silencio en silencio en silencio en la recuperación de la sede en neta en la que da libre también ¡Gracias! 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 Amén. 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 Trascenderte hasta en mi lado Réstame juntando a todo mi corazón Por esta pasión, alegría vincera Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi santo amor Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Tengo todo y tengo a ti Ya no falta nada Tengo todo y tengo a ti Ya no falta nada Tengo todo y tengo a ti Ya no falta nada Ya no falta nada Tengo a ti Ya no falta nada Tengo todo y tengo a ti Oremos Al acelerar de los ministerios El Señor es magalioso Él es sagrado Él es sagrado Y el intendente Al final de la vida Él hace un excelente sonora como las multiplicamos. Las gracias del Señor nos publican en el que nos da a todos nosotros para hacer las maravillas de su amor en esta vida. El Señor esté con ustedes, la voz del Señor. Y tiene en su cabeza para recibir la bendición. Confirma al Señor cuanto has pensado en nosotros y conseja en el corazón de los pies con este Espíritu Santo para que con nuestro valentía ve el testimonio de Cristo crucificado en el mundo y cumplan con devota caridad sus mandatos, que viven reina por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Jesús, un poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sigue en la zona de ustedes que están desvaneciendo. Glorifiquen al Señor con sus vidas y hoy en día en paz. Hola. Los brillos de confupación de la Fundación Sondrada y ahora se entendan acá más sonido portfiel. A miami salvo el otro tipo de botes y el otro tipo de botes pero no estoy entrando. ¿Vamos un tipo? ¿A la hora? Y voy a tomar un doctor por el molesto de madres. ¿A la hora? ¿Sale después?